El tema que desde la plataforma de defensa del patrimonio navarro estamos defendiendo parte del descubrimiento casual de que la mayor parte, por no decir todas, las iglesias y ermitas de Navarra a partir del año 2000 fueron registradas a nombre de la diócesis, un registro basado en la ley hipotecaria que le permite que por la simple manifestación del diócesano esos bienes se registren sin que pasen por notaría, sin que haya edictos en los ayuntamientos para que la gente se entere y eso es lo que ha ocurrido es de que se hayan podido inscribir más de mil iglesias y ermitas sin que se haya enterado ningún poder público, ningún ayuntamiento, ningún alcalde, ningún concejal. La historia de la mayor parte de esos bienes está en los ayuntamientos y se ve claro como en el mayor número de los casos eran bienes que dependían del patronato del ayuntamiento, bienes que se pagaron absolutamente todo con los dineros del pueblo, vía el ayuntamiento que era el que elegía a los curas, solía elegir los almosneros, elegía a los sacristanes, elegía a los campaneros, compraba las campanas, encargaba los retablos, de todo eso hay hartas facturas en todos los ayuntamientos de Navarra, por lo tanto los ayuntamientos algo tenían que decir en esa escrituración, no estaban escriturados como no estaban escriturados la mayoría de lo que son bienes públicos de los pueblos, no están escriturados los comunales, no están escrituradas las calles, ni las plazas, ni la inmensa mayoría de los ayuntamientos, precisamente porque eran públicos, y además no eran las iglesias, como además se ve en la propia estructura de cada uno de nuestros pueblos, se ve de que es algo que lo ha levantado el pueblo, porque en la iglesia antiguamente se reunían todos los elementos dotacionales que hoy tienen los ayuntamientos repartidos en distintos sitios, lo que es hoy día el ayuntamiento, la casa de cultura, el cementerio, cantidad de cosas, todo eso se resumía antes en la iglesia, por eso los pueblos levantaban las iglesias y las sostenían, las pagaban y las arreglaban en una tradición que en nuestros pueblos, sobre todo se ve mejor en los pueblos pequeños, dura hasta nuestros días. La iglesia era lugar de defensa, donde se reunía el pueblo cuando era necesario, era lugar de reunión donde se reunía el pueblo para tomar sus grandes decisiones, lugar donde se reunía el ayuntamiento, lugar donde se elegía al alcalde, lugar donde se guardaban los dineros, los archivos, lugar donde se enterraban los muertos, y por supuesto era lugar de culto, que eso nadie lo niega y así debe seguir siendo. Entonces, el hecho de que una cosa de que históricamente han levantado los pueblos y lo han mantenido los pueblos y lo han utilizado los pueblos sin que nadie lo sepa, porque claro, los mismos ayuntamientos podrían haber recurrido al artículo 205 y 206 de la ley hipotecaria y con el mismo argumento que amplió la iglesia, decir esto es mío, podían haberlo hecho. O sea, en cualquier caso se tenían que haber enterado que se hayan registrado más de mil edificios sin que los ayuntamientos se hayan enterado, nosotros decimos que es un escándalo. Pero es que además no es ya algo que afecta, que atenta contra la historia de esos edificios, sino que jurídicamente es más que cuestionable. ¿Por qué? Porque la ley hipotecaria se basa en una ley del año 1945, creo que es, que es plena situación, pleno régimen franquista, donde había una unión iglesia-estado. Lógicamente el Estado reconoce a la iglesia ese derecho que tiene para decir, sin dar explicaciones a nadie, esto es mío. Pero claro, después de la Constitución de 1978 ya hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que cuestionan esa prerrogativa de la iglesia. Y dice, hombre, una vez que se da la separación de la iglesia y Estado, la iglesia debe someter para inmatricular, por vez primera, un bien en el registro de la propiedad, tiene que hacer, como todo bicho viviente, lo que tiene que hacer es demostrar esa propiedad y no hacerlo como hace ahora. Nosotros decimos que tanto históricamente como jurídicamente y mucho más también moralmente, de hecho en la plataforma están tomando parte cantidad de gente que son religiosos, que son curas, que son cristianos de base, que no están en absoluto de acuerdo con este procedimiento. Por esas tres razones nosotros planteamos de que este debate tiene que salir a la calle, los ayuntamientos tienen que, la obligación además de defender ese patrimonio, y si no lo hacen los ayuntamientos pues tendrán que son los vecinos, que para eso la ley foral les da prerrogativas también para hacer cumplir a los ayuntamientos que velen por estos bienes públicos. Bueno, el procedimiento este además ha sido extremadamente generoso con la iglesia. Pensemos que la iglesia le ha costado igual la inscripción en el registro de cada iglesia de estas del orden de 20-30 euros. Multiplicado por mil resulta de que por 20-30 mil euros, que es el precio de una campana, se ha hecho con el patrimonio que nosotros decimos que es el mayor patrimonio que tiene Navarra. O sea, es incalculable lo que supone esa riqueza. La respuesta ha sido inmediata. Desde el momento que se ha denunciado estamos viendo continuamente en la prensa que están surgiendo problemas porque la gente va a mirar, está mirando en el registro de la propiedad y se encuentra con que están registrados bienes que además posiblemente tengan otra propiedad. Estoy hablando, por ejemplo, que los de Pueyos han enterado de que han registrado una casa que ya el ayuntamiento la había vendido a una familia que está viviendo. Ahí está el caso escandaloso de las jesuitinas, que tiene cierta relación con el tema. ¿Cómo es posible que las jesuitinas vendieran por 725 mil euros un solar que pertenecía a los vecinos? Claro, estos han enterado, han reclamado y las jesuitinas han tenido que devolver 720 mil euros. Es el caso de Cidiza, que se está quejando de que les han inscrito el cementerio, la cárcel, un piso del ayuntamiento, la iglesia. El tema de los cementerios es un escándalo. Hemos sabido ahora de que la iglesia ha cobrado indemnizaciones por los cementerios, iglesias y ermitas que cubrió el pantano de Itoiz, en Orbaiz, en Nagore, Itoiz, con varios pueblos. ¿Ahí puede haber algo más vecinal y más comunal que un cementerio? ¿Por qué se los tiene que apropiar la iglesia? En algunos lugares creo que Gariso ha inscrito el atrio por el que además se accede, es el único lugar donde se accede al cementerio. En algunos lugares han comenzado a intentar cobrar alquiler. Nosotros decimos que si algo que era un bien público, que estaba sin inscribir, se inscribe es porque hay intención o de venderlo, o de alquilarlo, o de hipotecarlo, o restringir su uso. Y las cuatro cosas en estos meses que llevamos de batalla se han hecho. Se están vendiendo iglesias, estos días estamos viendo cómo se está vendiendo la iglesia de Tudela, de San Nicolás de Tudela, al ayuntamiento, que probablemente la va a comprar por segunda vez, porque me gustaría saber, o nos gustaría saber quién realmente la edificó. Se están poniendo alquileres al uso de la iglesia, como el intento que ha habido en Tafaya de cobrar 300 euros cada vez que se que vaya a actuar una coral. Se están poniendo restricciones, como el hecho que ha habido a una coral en Olite, de que le han prohibido cantar algunas canciones como el Maitiano Sida o el N. Maitia, que las han cantado durante cientos de años, todas las corales del mundo en las iglesias, no puede haber canciones más pías, y sin embargo las han restringido. Quiero decir que todos estos datos indican que la iglesia está ejerciendo de propietario, de propietario. Y esto es una consecuencia de una privatización que va a causar grandes problemas, porque los ayuntamientos, a medida que sean conscientes de lo que han perdido, se van a meter en pleito, y esto es una cosa que nosotros diríamos a la iglesia, que era mucho mejor dejar las cosas como estaban. Nosotros decimos que esos bienes públicos se deben arreglar, como se han arreglado siempre, con fondos públicos, bien de los ayuntamientos, bien de las instituciones superiores, que deben ser abiertos, como ocurre en la Baja Navarra, en el parral de donde todo el mundo puede entrar a las iglesias, que están siempre abiertas, y luego la iglesia lo utiliza para el culto, que para eso están también. Yo creo que esa era la salida, si lo inscriben y renuncian a esa posibilidad, nosotros decimos que hay otro tipo de intenciones que las estamos viendo en los pocos meses, desde que ha saltado esta polémica, lo estamos viendo día tras día.